Escuché un video, lo miré, y ese video fue comentarios de una mujer, y me enojó mucho. Me enojó, me enojó, me enojó, hasta el punto de que no sé si estás viendo los humos que se me están saliendo de la cabeza, pero me enojó mucho, ¿ok? Y por eso es que vamos a hablar de los hombres basuras. Ella no se merece que su video esté aquí en mi pantalla. Así es que escuchen esto, y luego voy a hablar, porque tengo que controlarme, tengo que controlarme. Contrónate, Sandra, contrónate. Escuchen esto, y luego hablo. Y por eso, chicas, tenéis que cuidarlo y consentirlo como nunca. No entiendo por qué no lo hacéis. Chicas, un hombre hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que protegerlo. Si tu novio, tu pareja, tu marido no tiene trabajo, sal tú a buscar trabajo, y sal tú y trabaja por él. Él no tiene que trabajar por ti. Tú tienes que trabajar por él, por mantenerlo y por darle de comer. Si tu marido no tiene ganas de levantarse a hacer la comida, levántate y hazle la comida. De hecho, a cada horario tiene que tener su comida en la mesa, porque los hombres tienen siempre hambre. Si tu marido no quiere trabajar, ay, no trabajes, mi amor, yo voy a trabajar por ti, que no te falte de nada. Y yo solamente quiero verte bien, quiero ver que no te falte absolutamente nada, de nada, de nada. Si un día no tiene perfume, vete y cómprale el mejor perfume para él. Cómprale los mejores zapatos, cómprale la mejor ropa, cómprale todo lo mejor que tengas en tu vida. Hola, hola, hola a todos. Oye, gracias por escuchar En Vivo Live. No olvides que si tú eres un experto en alguna materia, yo quiero hablar contigo aquí en nuestro programa. Todos tenemos algo que compartir, así es que piensa, ¿qué es lo que tú puedes compartir con nosotros? Y luego enviamos un mensaje al info.envivoassociate.com Y si quieres que yo venga a tu evento para presentar el tema que tú quieras, entonces comunícate conmigo también, info.envivoassociate.com Y claro, no olvides, suscribe, 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 suscribe. Así nos quedamos conectados. Chao. Oye, babosa, te voy a decir una cosa. Tú recoges a hombres así, luego no te quejes de que te golpean, de que te abusan, de que te maltratan, de que te son infieles, de que te son, de que te son, de que te son. Ustedes, las mujeres que tienen estos pensamientos mediocres, son las que se ganan esa basura de hombre. ¿Ok? Eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo se te ocurre hablar así de un hombre? Un hombre es igualito que tú y que yo. Somos seres humanos y todos nos merecemos respeto. Pero de aquí a que, si él no trabaja, tú trabajas por él. Ay, dale, lo que... Ay, todo, todo, todo. Por favor, ustedes que están actuando de esta manera son los que crean estas porquerías llamadas hombres basura y luego se están quejando de que, ay, él me dejó por otra. Ay, él me pegó. Ay, él me fue infiel. Ay, él no me respeta. Ay, que le doy todo y él no me da nada. Coño, ¿cómo Carrizo piensas tú que él te va a dar algo cuando lo único que estás haciendo tú es convirtiéndote en una alfombra humana de ese hombre? Por favor, piensa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? A mí, tu autoestima debe de estar tan y tan por el piso que yo, aunque yo soy la motivadora y todo eso, ese video me, ay, me salió humo por la cabeza. Y no tengo ese problema de que nosotros tenemos que ser amables, cariñosas, maravillosas con nuestros esposos y nuestros novios. Pero de igual manera, ellos tienen que hacer lo mismo con nosotros. Porque tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes lo que te viene. Tú no sabes el hueco que estás abriendo que te vas a hundir, pero te vas a hundir, pero te vas a hundir. Y todos los hombres te van a pisotear al comienzo. Te van a aplaudir. Oh, esta es la mujer que yo quiero. Así deben de ser todas las mujeres. Pero atrás de tu espalda te van a humillar. Te van a cachetear. Te van a escupir por esas palabras que tú acabas de presentar en ese audio. No sé cuándo se presentó. No importa cuándo fue que se presentó este video. La cosa es que este video todavía está por YouTube y por todos lados. Y hay muchas jovencitas que están escuchando eso. Están enamoradas. Están ilusionadas. Y tú, babosa, le estás diciendo a ella que te sigan el paso. Estás destruyendo la vida de estas chiquillas. Porque eso, cuando tú hablas de, ay, chicas, estás refiriéndote. Porque ninguna mujer, hecha y derecha, va a escuchar esa estupidez que tú acabas de compartir. Ninguna mujer, luchadora, mujer que se conoce a sí misma, mujer con confianza, mujer que se ama, mujer que se respeta, va a tomar ese video seriamente. Va a tenerte lástima por decir esas estupideces. Y yo, aunque yo hablo así muy gritona, hoy estoy así como que me están saliendo humos de la cabeza. Hombre, no puedo creer que tú hayas dicho tanta babosada en casi un minuto. Tanta babosada. Mujeres, si tú estás viendo, mujer, si estás mirando este video, por favor, tú puedes cambiar, tú puedes mejorar, tú te mereces lo mejor. Tú estás recibiendo esa clase de basura porque tú piensas que tú no te mereces lo mejor. Alguien te abusó, tus padres te mintieron, tu familia te mintió. Pero toda mujer que Dios ha puesto en esta tierra se merece lo mejor. Pero tú nunca vas a poder obtener lo mejor si tú no lo crees. Tú nunca vas a poder tener una vida de felicidad, una vida deseada. Si tú no lo crees y no estoy hablando de ego y vanidad, porque todo eso se acaba, todo eso cae. Estoy hablando de amor. Cuando nosotros tenemos amor hacia nosotros, nosotros tratamos a la gente con amor, pero sin ser esclavos. El ser cristiano, el ser a una persona que ame a Dios no significa que tengas que ser esclavo de nadie. No significa eso. Dice José Marín, no me extrañas, Sandra, tienes toda la razón. Eso no significa eso. Si tú tratas a un hombre así y tienes un hijo con él, ¿cómo tú crees que tu hijo te va a tratar a ti? ¿Tú crees que tu hijo te va a tratar con respeto? No. Tu hijo te va a tratar como un trapeador, como una alfombra. Tu hijo te va a cachetear porque tú eres el que la que le está enseñando eso a tu hijo. La mayoría de los hombres cuando están en una en una pareja o están casados, el hombre va a trabajar y hoy en día las mujeres también, porque hoy en día tenemos tanta inflación y todo eso por todo lado. Aunque la gente en los Estados Unidos todavía no entiendan que hay inflación en los Estados Unidos. Dos personas tienen que ir a trabajar. Dos personas se tienen que esforzar para mantener un hogar. Eso no es cosa solo de la mujer o solo del hombre. Los dos tienen que aportar. Así es que si tú te sientes la esclava Isaura que solamente tú vas a dar y 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 te van a pisotear, 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 pisotear. Y entonces te lo mereces porque eso es lo que tú estás escogiendo. Hoy yo te pido que escojas algo diferente. Hoy yo te pido que cambies tu manera de pensar. Hoy yo te pido que te arrepientas tú misma de quien eres y cambies. Te conviertas en una mejor versión de ti, porque esto no es. Tienes a sobrinas, tienes amiguitas, tienes a mujeres con baja autoestima que te están mirando y cuando un hombre te abusa, ellos lo aprenden. Y esas mismas mujeres, las que tienen confianza en sí mismas, cuando te miran a ti, también te van a humillar. También te van a tratar como la escorria humana. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo a todas las mujeres en una mala posición. Porque un hombre que termina contigo, va a ir a buscar a otra mujer que lo cuide de la misma forma y no todas somos así. ¿Ok? Empezando por mí. Un hombre que quiera estar conmigo me tiene que respetar, me tiene que amar y yo lo mismo a él. Yo no vengo con esa cosa de que, ay, mi amor, y cacheteo, y cacheteo, ay, ay, ay. No. Eso es una estupidez. Entonces, una mujer que le cachetea a un hombre, se merece que la cachetee. ¿Ok? Así es que yo no voy con eso de que, ay, no les pegues a las mujeres. Mujeres, mujeres, no les peguen a los hombres. Si tú quieres que un hombre te respete, respétate tú. Si tú quieres que un hombre no te toque, no te cachetee, no te abuse, no lo abuses tú. Si tú quieres que un hombre te hable bonito, háblale bonito tú. Si tú quieres que un hombre te trate bien y te presente frente a sus amistades como una persona increíble, hazlo tú también. Pero cuando tú te conviertes en una basura y estás diciendo, ay, si él no tiene trabajo, trabaja por él. Si él no tiene comida, cocínale. Si le falta perfume, cómprale perfume. Ay, es que un hombre es una bendición de Dios. Dios mío, dame paciencia, dame paciencia, señor. Porque esa clase de. De babosada que sale de la boca de unas mujeres. No lo puedo soportar, aún cuando soy la motivadora. Ahora, si estás escuchando el video ahora y no sabes de lo que estoy hablando, comienza este video desde el comienzo para que veas que acabo de poner un audio sobre una mujer que está hablando sobre qué es lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer por los hombres, como debemos de tratar a los hombres. Así es que si tú no entiendes lo que yo estoy hablando ahora mismo, por favor, regrésate al comienzo del video para que lo escuches y puedas entender esta estupidez que ha dicho esta mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Que aléjate de toda basura que no te sirve cualquier persona, sea hombre o mujer, que no te ayude a crecer, que no te ayude a que tú te sientas especial, que no te ayude a avanzar. Aléjate de ellos. A mí no me importa si eso es tu mamá, tu papá, tus hermanos. Aléjate de ellos porque nosotros tenemos personas en nuestra familia que no nos ayudan a crecer. Siempre nos están pisoteando, nos están tirando basura. Siempre están diciendo tú no vales, tú no sirves, eres una porquería. Aléjate de esas personas. Si tú quieres crecer, sí lo puedes querer a todo el mundo, pero hay muchas personas que se deben de querer de lejos. Yo tengo amistades que yo amo, pero yo veo que ellos no quieren cambiar. Yo veo que ellos no quieren más nada, no quieren crecer. Ellos les gusta la vida mediocre. Entonces yo me alejo de ellos porque yo, a mí me gusta la buena vida. A mí me gusta ser feliz. A mí me gusta ayudar, a mí me gusta compartir y a mí me encanta el esposo que tengo y sobre todo el hijo que yo tengo. Yo le di instrucciones a mi hijo de cómo tratar a una mujer, cómo ser respetuoso, cómo amarlas, cómo respetarlas. Pero él tiene que hacer su trabajo también para ganárselo. Y cuando él tiene novias y yo veo que ellas actúan así como en forma de alfombra. Yo les hablo, aunque ese es mi hijo. Yo le dije, déjame decirte, mamita. No lo trates así, porque si empiezas a tratarlo de esa manera al comienzo, siempre lo vas a hacer y él va a abusar de ti. A veces hay hombres que no quieren abusar de la mujer, pero está con esta mujer que al comienzo quedó encantado con esta mujer. Pero luego te cansas, te cansas de que lo que sea que tú dices, ok, mi amor, lo que tú digas, ay, búscame una cerveza, ok, mi amor, lo que tú digas, cocíname, ok, mi amor, coño. Ten tu propia mente, ten tu propia vida, ten tus propias amistades. Entonces, un hombre le mira a mi esposo ahora mismo, yo trabajo en mi casa, yo trabajo en computación y todo eso. Mi esposo está con sus amigos, mi esposo es un estilista de cabello, ok. Eso significa que él tiene muchas mujeres a su alrededor, pero déjame decirte que Sandra Graves es la motivadora. Y cuando yo estoy por todos lados, yo soy una abrazadora, yo siempre estoy hablando con todo el mundo. Así es que él puede ser infiel, yo puedo ser infiel, pero tenemos respeto. Yo creo que el hombre que Dios quiere para mí, será para mí. El hombre que va a hacerte infiel, te va a hacer infiel en tu cara, en secreto, a donde sea, ok. Eso no tiene nada que ver. La mujer, que hoy dicen que las mujeres no son infieles y nada de eso, las mujeres también lo son. Porque hay muchas mujeres inseguras que piensan, si los hombres lo hacen, yo también lo voy a hacer. Así es que se portan como bestias salvajes y se cogen todo lo que encuentran allá afuera y después dicen, pero yo soy como los hombres. No, mi amor, te conviertes en una basura, como todos esos que yo he describido o que Paquita, la del barrio, ha cantado sobre ellos. Y yo, Sandra Graves, tengo un esposo increíble, maravilloso, fuerte, trabajador, un hombre atento, un hombre, tremenda bendición de Dios. Tengo un hijo que es también increíble. Un hijo que porque yo conocía muchos hombres basura en mi vida, mi papá era uno de ellos. Entonces, yo decidí que yo no necesitaba un hombre, pero Dios me ayudó a mí a entender que todos los hombres no son iguales. Tampoco todas las mujeres son iguales. Y no olviden que solo pueden conseguir lo que ustedes piensan merecer. Y si piensas que no mereces mucho, mucho no vas a conseguir. Si piensas que no mereces nada, entonces eso es lo que tienes en las manos. Así es que, nada. ¿Quién no se equivoca? Humans make mistakes porque recordemos que todos somos humanos. ¡Gracias! 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 Gracias.